Música 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 Venga, pues el bloque final Don Luis Ollarro Pedrina, como estas mi querido Luis? Muy bien, muy bien Acá estamos, acá estamos Agradecidos por la invitación Ya estamos. No, pues yo creo que Tu perfil Como defensor de los derechos humanos Y hoy En esta, retomas Una faceta que ya conoces Que es la de comunicador Pues es interesante escuchar opinión Déjame decirte Amigo mío que La faceta de comunicador Yo no la conocía hasta 2014 Fue Precisamente esta casa México Prioridad Quien nos permitió Y nos dio la oportunidad El espacio De construir un programa Desde la nada Que se llamaba Y era precisamente Era Gente venga Algo así En 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 Policía Que era Gente venga Que era Que era Que era muy relacionada Coco Con CONTO digo Leo, porque finalmente mucho de lo que estamos haciendo hoy en Voz Ciudadana, nos construimos o empezamos a construirnos con ese programa, con ese programa de Interchon Me, pero también fue el inicio de aprender a participar en ruedas de prensa, que nunca había participado yo. El descubrimiento de habilidades que a veces están doliendo la que sea o guardada en casa o no, pero muchos le enseñan a ser prensa, o eres muy fregón y muy lo que sea, pero también eres un hombre muy humilde y no dices... ¿Cómo? 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 No sabes en cuáles. No se entrasquen en esa polémica. Y no roban este día. No roban, no roban, no roban. Dejen de agradecer al no robarse y al apoyo feliz. a Banqueras y Conexiones en Puebla, Gerardo Navarro a Jean Paul Pinzón, Proyectos y Construcciones Pinzón, al Hotel Folie de Jimfinsa, Alfonso Gómez a Huelden, Sarkis Mena a Flor de Aloe, Andes del Castillo a Plaza Dorada Blanca Peralta a Musub, Moisés Ortiz, a la Hacienda San José Artipan, Jorge Espina y a Vimatec, Vicente Aguirre Ahora sí si quieren, quédense aquí me voy y destrocen mi reputación le enseñas es de veras, es en serio porque sí, hubo muchas enseñanzas de dirigirte a la cámara no, no, ya que sabes, pero de no tiene, pero... es que no lo dice, no lo dice, pero bueno dale, gracias gracias fíjate, fíjate lo que son las cosas la verdad sí, para mis adentros, en mi vanidad este yo sí sé que alguna gente algo 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 poquito algo pudo aprender porque pues tampoco es mucho lo que yo pueda enseñar algo a ver si soy mamón si soy escúchame si soy mamón pero no por eso que estoy diciendo de mil novecientos noventa y cinco a la fecha y su estilo veintiocho años ha gustado y gusta y apegado eh a mí me gusta que sea usted mamila a mí me gusta señor y yo cuando usted su pasión no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no, no y ahora ya tiene su propio caminero si trabajamos muchos temas juntos y la verdad es que sí sí aprendí mucho porque digo las enseñanzas en ese tiempo había gente que le aprendí muchísimo activistas de muchos años gente nueva también gente de los medios en el activismo Luis recordemos que un grupo al que pertenecíamos le hicimos en el juicio un juicio ciudadano a Rafael Murano entonces sí van siendo experiencias que van enriqueciendo porque a veces ni siquiera sabemos contra quién nos metemos no, no, no ahí sí me digan que no sabían 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 pero el nivel el nivel de 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 brutalidad de ese gobierno no había demostrado en el 2014 empezaba no, ya estaba el huechicón en su apogeo por favor no, pero ese era el tema y ya había pasado lo de Chachihuapa pero los seguidos políticos ya estaban en Cáceres ya había varios no, en el 2014 no, en el 2014 se puede ver no bueno es que los delfinos que no meten ahí de la es que esos son casos que ocultaron esos precisamente son los casos los primeros casos fueron ocultados es un delfino ¿verdad? sí me ocupa fueron asuntos que fueron ocultos que los ocultaron y que fue muy difícil romper con las barreras de comunicación después se volvió una barbarie y un tema súper complicado también en el 2014 sabíamos que era un gobierno violento pero no no alcanzábamos a dimensionar lo violento que era como muchos gobiernos que hoy pudieran estar pasando en diferentes lugares del país que también no vemos por el mismo cerco de comunicación que tienen muy bien controlados algunos y no permiten realmente ver qué está pasando vamos a ver el veracruz con un hombre de río que pese a tener el respaldo del senador de la república el gobernador porque hace más de 6 meses lo tuvo el senador injustificadamente para decirle ahora perdone usted señor no hay delito que perseguir y ya vino un tema y ya vino un tema de se tuvieron que enfocar en liderarlo y no en la lucha social que eso es precisamente los gobiernos cuando meten al alcance en alguien buscan distraer la atención de los movimientos para que se ayuden a liberar a alguien y no en sí a tratar el movimiento porque ahí se distraen y ese movimiento muchas veces aparece lo que nos ha hecho el observador con sus mañaneras saca un tema y distrae el señor eso ya es lo que gustó es aquí no solamente es simpatizante es defensor pero así como le puse en la mesa árbol no va a ir así está en la mesa hoy el obradorismo por sus acciones no porque nos guste o estemos locos nos estamos platicando estos últimos años no estos últimos la inseguridad estaba y es lo que acaba de pasar con los jesuitas vayan y que liga no debería ser que se vaya a echar su partido de béisbol y que batió de gil se vaya a macanear cuando el país está desagradando no debería ser don Luis que no son ya casi 120 mil el caso de los padres jesuitas es un detonante muy grave pero ese detonante grave es aún más grave porque antes de estos dos padres jesuitas ya había habido la muerte de cuatro o cinco sacerdotes son siete que eran jesuitas esos sacerdotes que murieron no tuvieron ni la atención ni la solidaridad ni el apoyo ni la visibilización ni la red mediática que estos dos padres jesuitas tenían ¿qué te quiere decir con esto? ¿está bien o está mal? a mí me parece muy delicado lo que pasa con estos sacerdotes pero más delicado me parece que no estamos viendo al país con los mismos ojos en todos los casos me refiero a identificar que esta violencia que están viviendo los sacerdotes porque son sacerdotes que atienden migrantes algunos de ellos en este caso los padres jesuitas su rol era otro pero estos sacerdotes que han muerto no a vida sino que han muerto son siete que van en los tres años y medio de López Obrador y sesenta de Carlos Salinas a López Obrador y muchos de esos sacerdotes son sacerdotes que atienden el tema de migración son sacerdotes que atienden casos de violaciones de derechos humanos graves muy graves que ni siquiera muchos de los defensores son capaces de atender por miedo a su misma seguridad y que son estos sacerdotes de los jesuitas a su sería defender a alguien turista que iba gritando los asesinados pero qué bueno que toca este tema de los otros cinco sacerdotes que van asesinados no, los cinco de López Obrador más los dos de los jesuitas yo creo que hay una responsabilidad porque no ha habido la cuestión de día que cae la voz tan fuerte como por los jesuitas los otros cinco sacerdotes caídos asesinados es responsabilidad de sus respectivas diócesis que guardaron silencio o no fueron escuchados o tuvieron miedo algo pasó porque déjenme cuando se da lo de lo de Chihuahua de la ciudad de la mara pasaron casi 48 horas y lo dijo un sacerdote que quedó vivo jesuita que el famoso chico nos dijo si ustedes hablan o si tú hablas vengo y los mato a todos y guardaron silencio más de 44 horas hasta que finalmente alguien subió las redes el video y ya se detuvo ¿sabes qué pasó con estos cinco y tablo de los 60 precisamente hablando de todos los sacerdotes que han perdido la vida estos sacerdotes sus congregaciones sus dioses etcétera se han levantado la voz se han tratado de y inclusive me acuerdo de varios que llamaban errores de prensa que convocaban etcétera pero el poder de conexión que tiene un sacerdote que no es jesuita porque realmente hay que entender que el sacerdote jesuita tiene una proyección fuerte y más en México ¿por qué el sacerdote jesuita en México o por qué los jesuitas en México tienen tanta fuerza desde la perspectiva activista de los activistas o de la defensa de los nexumanos no me meto en otros temas pero al final es una parte de un todo que hace una gran diferencia pero hay algo bien importante por eso ahorita como en el tema exclusivo de la dignificación de los derechos humanos no hay que olvidar que el centro pro de los derechos humanos que es jesuita Agustín Pro es jesuita y es el centro de derechos humanos que trajo la defensa de Ayotzinapa que trajo la defensa de Tlatlaya que ha traído la defensa de casos muy emblemáticos en México de Calderón de Peña Nieto etcétera entonces eso motiva que el centro pro generara y fuera un liderazgo para muchos para todos nosotros como defensores de lo que ellos hacen o como actúan entonces si también en ese sentido además de lo que tú platicas evidentemente la escuela jesuita la población es poderosa su poderio económico también el sacerdote más poderoso del mundo es el santo pago el santo pago y esto pasa con cualquier otro quehacer en donde se vea involucrado en un delito gente de los estratos socioeconómicos más vulnerables contra la gente que es personal que tiene relevancia como intervino el gobierno español se solvó y los dejaron y le tuvieron el resultado responsable y hay este patrimonio que lleva para un mes que salió a comprar la cuchilla al día de una aparece hablando ahí por ejemplo ese es un caso muy claro pero que pasa con los 100 mil desaparecidos estamos hablando de casos emblemáticos que para el tema de los derechos humanos también tenemos que entender que existen casos que se vuelven emblemáticos buscan casos emblemáticos para posicionar ciertos temas que se están violentando en el país o sea esta ley está mal este es un ejemplo pero no es que sea este el caso importante sino se está violentando esta ley y se vuelven casos emblemáticos así trabaja así trabajamos muchos de los defensores buscando un caso emblemático ¿qué pasa cuando ese caso emblemático lo que termina siendo no es visibilizando el problema sino invisibilizando a las víctimas? ¿Caso del hijo de Martín que también fue se costó decir esos son casos emblemáticos pero estamos hablando en México de más de 100 mil personas desaparecidas estamos hablando en México de que obviamente día con día se va incrementando el tema de los homicidios por ejemplo en Puebla desde hace muchos años el tema de los homicidios ha sido invisibilizado por estos casos emblemáticos por ejemplo de Cecilia Bonsor o sea se ve Cecilia Bonsor y entonces todos los medios hablan del tema de Cecilia qué bueno que se esté hablando de ese caso pero de repente ese lapso en el que desafortunadamente Cecilia pierde la vida hasta ahorita debió haber otro número lo hay exacto hay muchos hay varios homicidios más en el estado de Puebla que hoy pues se ven pasan desapercibidos y esos precisamente son los casos los invisibles los invisibilizados aunque es lo que pasa con todas esas víctimas hoy en México hoy en Puebla tenemos el colectivo de la voz de los desaparecidos pero es pareciera que es el único colectivo que existe en Puebla existen pequeños colectivos en el estado que también están luchando por sus desaparecidos y esos desaparecidos están invisibilizados por la proyección que le están dando a esta organización de la voz de los desaparecidos porque de repente cuando piensas invitan a la voz de los desaparecidos para que hablen de los casos y solamente hablen de esos casos y todos los demás casos no son vistos no sé las cartetas no avanzan no proceden y ahí es donde tenemos que replantear los defensores de derechos humanos en decir a ver no podemos llevar todas las causas primero porque es muy caro o sea un defensor es imposible que pueda llevar todos los casos porque no le da la vida pero qué hacer qué estrategias establecer para poder visibilizar los casos y no solamente los que uno lleva sino visibilizar todos los casos y precisamente el programa que empezamos el miércoles que es la cuarta temporada ya de Voz Ciudadana con Luis Soriano lo que pretendemos precisamente es eso visibilizar visibilizar los casos las causas en el gran ventanal invitar evidentemente a los defensores activistas de Latinoamérica de México o sea toda esta ¿cuándo? ¿qué pasa y aquí? ¿qué hora de tener? vamos a iniciar el miércoles este miércoles vamos a empezar va a ser de 9 a 10 de la mañana nos está apoyando postdata comunicaciones vamos a transmitir a través de en su centro de discusión ¿para decirle a usted su amigo no? ¿a de Pepe? no, decirle a usted que estaba allá sí, Pepe Tome un abrazo por cierto un saludo sí, también también un saludo si yo no tengo no, es que me quedé con algo de de quien no es de medio sí, voy a reaccionar porque nos está abriendo la oportunidad de poder transmitir ahí de 9 a 10 de 9 a 10 de la mañana todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana vamos a transmitir obviamente en mi propiedad y afortunadamente nos están dando la oportunidad de transmitir al mismo tiempo también a través de nuestra red social que es la de LuisSoyalobc la página de Facebook que lo conoce como vaya a la pared es que eso es lo que voy a grabar es que es que es que es una pared sí, sí lo primero que te pido es que no te vayas a marear no, porque no lo digo sí, no ya que no va a dar la carrera no aguantando no, mira a partir del lunes este lunes 27 empieza una nueva digamos que relanza post data comunicaciones relanza su canal en esta barra estelar que la está haciendo de 9 a 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes que se llama Hablemos de Cosas Importantes o sea va a ser cinco programas un programa cada día que va a decir hablemos de cosas importantes el día lunes va a hablar una compañera una periodista que se llama el día martes y el día jueves va a ser el noticiero en donde estoy con la doctora Brenda y su servidor estamos transmitiendo ya desde hace una semana va a haber invitados a hablarnos de noticias es un noticiero una revista noticiosa la que se va a dar el día martes y jueves el día miércoles es Hablemos de Cosas Importantes Voz Ciudadana con Luis Oviano ahí vamos a tener invitados vamos a hablar de temas de derechos humanos y los días viernes vamos a hablar de temas bueno va a estar otro compañero que va a hablar de temas de cultura de turismo muy a dos precisamente para que se vayan a temas de cultura temas de turismo etcétera y entonces esa barra va a ser de 9 a 10 de la mañana post data comunicaciones y vamos a empezar a transmitir a partir de lunes digamos que iniciamos motores y empezamos ya con bandera felicidades felicidades porque además todos estos esfuerzos además de que son indispensables merecen el apoyo merecen el reconocimiento porque no es nada fácil si es complicado y bueno pues tenemos que buscar aportar lo mucho lo poco que podemos y precisamente lo que es noticiero martes y jueves vamos a seguir con esta dinámica con colaboraciones invitados etcétera y los días miércoles la idea es que su servidor va a tener entrevistas directas como le hemos hecho siempre emocionada como activistas defensores etcétera ya todos las instalaciones están en frente de la universidad madero ahí en el camino real en sabaleta están en frente en una oficina en coquete estamos en otro lugar este ya el miércoles ya tenemos invitado va a estar Juan Matín que es un defensor de derechos humanos coordinador para América Latina para los derechos humanos de la infancia vamos a estar hablando de temas de derechos humanos desde la perspectiva en Latinoamérica de niñas niños y adolescentes cómo estamos cómo vamos hacia dónde vamos el programa pinta para para muy bueno y la idea es que podamos tener invitados de ese nivel que podamos también tener invitados que están batiéndose en la cara y que están luchando por una causa que no los escuchan que no los ven y que lo vamos a tratar de de abrir esos espacios para que puedan expresarse para que puedan tener inclusive una evidencia de lo que están haciendo porque fíjense que que cuando en el 2015 cuando me tuve que ir de Puebla y que entrega el mecanismo nacional como el policial de protección de defensores y periodistas mucho me ayudó las ruedas de prensa que dimos bueno el tema del juicio ciudadano que siempre se transmitía en los programas de Itachoni los programas a los que también nos invitabas tú o que nos invitaba de repente al carro con Dragón o diferentes medios todo eso me sirvió para que se generara una carpeta de identificar por qué y quién pudieran hacer los agentes agresores etcétera etcétera eso es lo que queremos nosotros buscar generarles herramientas a estos activistas y defensores que hoy están como en su momento de repente nos tocó estar a muchos de nosotros sí pero nos quedamos un minuto más dos pero por qué en el caso de Cecilia Amorzón que entró a la mesa no se está poniendo en la mesa al fiscal Giroloto Higuera porque ella misma lo declaró y su hermana que había solicitado la protección no la vieron no la escucharon y hoy todo se carga al presunto autor intelectual y nadie ya está borreando los ojos a la omisión que es igual que es un tema que yo creo que está mal interpretado no es la fiscalía la que otorga las medidas de protección es la secretaría de gobernación a través de la subsecretaría de derechos humanos y prevención de delito en la dirección de defensores entonces ella erró el canal es ahí ella lo pidió y el estado tenía la obligación de canalizar la lugar indicado a la fiscalía aunque no sea aunque no sea su nación analizo la necesidad y entonces están enfocando el tema a la fiscalía yo no digo que no sea responsable tiene mucha responsabilidad pero operativamente y administrativamente ¿qué es lo que le dice? la subsecretaría de derechos humanos ¿qué es lo que le dice? porque nos realifica pero al final viste con responsabilidad hay responsabilidad indudablemente dice porque ya nos viene está a ver y está con su teléfono los mensajes fíjese bien lo que le voy a decir y que se lo pide Marían Garrino dice buena tarde no pelee Marían no es que nos peleemos yo no tengo yo no tengo que apuntar y a veces a veces él la dio un poquito pero no no hay tal pelea y dice César Ángel sí que peleen si no lo sabe además además dice César Ángel que ya es súper fan de Jorge Torres Víos te tardaste César Jorge Torres Víos perdón César Ángel de la chamarra en Atlanta en Atlanta Georgia sí en Estados Unidos un saludo saludos César este y gracias tú claro pues si vamos a hacer un programa que le regale Jorge Torres su pijama si vamos a hacer un programa como los que tradicionalmente con ese formalismo con ese propósito me voy a permitir un calificativo que no debiera pero está de hueva así no no es para las redes ese tipo de eso eso sí pero bueno además sí claro Pepe Tomé dice saludos a los tres suerte no recomienda mi estimado Luis claro que sí por eso por eso lo invitamos Pepe a ver cuando vienes tú bueno ese es más difícil ese sí es bueno ese sí es pero doctor un abrazo Pepe y luego aquí no entendí Capellanía Armada Mundial de Paz Capellan López él es un dirigente es mexicano pero el tema de las Capellanías de Derechos Humanos se están trabajando mucho a nivel internacional y las Capellanías es algo que mucha gente no sabe que son y lo vamos a disfrutar algo parecido es un tema de creencias etc pero es un tema de labor social que trabajan mucho en estos esquemas es el Capellan López es un hombre que ha venido trabajando en la lucha social ojalá ojalá nos lo prestes porque es el Capellanía que traigas a Puebla con los sectores del México ¿cuál es? aquí no pagamos no voy a volver a decir eso porque de veras me las van a querer tómale la palabra esto hay otro señor allá atrás de mí aquí estoy viendo dice Pepe no veo usted el teléfono no veo usted más grandote dice Pepe tomé gracias estimado Leobardo y estimado Gerardo por permitir por permitir el teléfono hombre y dice mentira soy sencillo y humilde como Leo ¡oh no! ¿sabes qué Pepe? no ya 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 eso eso sí yo te lo puedo aceptar ya no me parece un teléfono no yo sí soy humilde eso ni en su casa siquiera ahí vas y ahí sí muy bien muy bien Luis muchas gracias hermano gracias nuevamente felicidades enhorabuena y gracias y pues ahí está toda la suerte gracias gracias y espero que Juan acabe el programa es de buena desde la mañana yo sé que a ti es la hora ¿me has vivido jugó bolas? no 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 hay enhorabuena 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 a eso igual juego y voy a jugar tenis o a bolas con a a a a a a a a a Andas como por el hoyo 4 Entonces ya andas en el 18 Y en el 19 En mi vida Y me han invitado Pero no, sáltate todo Vente al hoyo 14 No, 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 a tomar A tomar, a cobrar las apuestas No, no, ya lo voy a hacer Muy bien, gracias Gracias Luis Gracias Y explíquenle usted a Mariana Rigo Que no hay tan pelea Este es un programa único No es evitámonos Es un, es, es Es espontáneo Y eso No le resta en lo mínimo La seriedad a los temas ¿Sí? O sea que A ver, ¿qué le señalas, Héctor? Va a aparecer un nuevo saludo Más bien una pregunta ¿Mañana? No, después Acuérdame, tenemos 20 segundos Ah, es que usted no va a lanzar para ver No, el coche es ¿Eh? Estamos en lunes Ana María Guerrero ¿El programa de qué habla? ¿Es preguntar? Sí Bueno, el programa de ellos es el programa de nosotros Sí A ver Otra vez Derechos Humanos Activismo Derechos Humanos Va a haber ahí consejos Muchos Vamos a tratar Y la organización Y darle voz a los adultos de voz Exactamente Sí, activistas Contránete Contránete Ya sabes que Ya sabes que Tienes sufrirás con ¡Sacá! Otro poquito Gracias Gracias A ver Ahorita otros 20 segundos Sigan hablando Bueno Pues afortunadamente Terminamos la semana Pásese Sábado Domingo Espléndido Cuídese Disfrute Todo lo que se pueda Porque solo vivimos una vez Dice Mariana Me gusta verlos Cuando puedo Sí, bueno Pues claro Perfecto Mariana Entonces Por fin ¿Quieres que peleemos Ya o no peleemos? Si no peleamos Ya no te va a gustar No Ya no hay programa Ya no hay programa Es que si les gusta Verlos pelearse No es que para De ofenderse De este mundo Así Bueno Ana María Guerrero Dice Milate Se refiere a ti Por supuesto También ve este programa Es formidable Tiene muy buenos Ese es la principal Fortaleza Y luego cuando se pelean Ellos también Es muy bueno No, lo que no ven Es cuando Después de ver Así Pasa mi oficina Pásenla bien Pásenla bien Muchas gracias Nos vemos Y nos escuchamos El próximo Primero de los De 6 a 8 En proyectos Y construcciones Pinzón Somos La fuerza De la experiencia Más de 14 años De atender Satisfactoriamente Las necesidades De empresas De clase mundial Con proyectos Altamente eficientes En costos Y tiempos De entrega Ofrecemos Una gama Completa De servicios Que van Desde el diseño Hasta la edificación De proyectos Industriales Comerciales Residenciales E institucionales Hemos desarrollado Más de 100 proyectos En varias ciudades Del país Colaborando Con prestigiadas Empresas Sin duda Somos una excelente Opción En el desarrollo De proyectos Especialistas En construcción Industrial Así como En inversiones Inmobiliarias Obteniendo Excelentes Utilidades Proyectos Y construcciones Pinzón Cuentan Con la certificación Y credibilidad Don Ambran Street Reconocimiento Mundial Otorgado Por cumplir Con los requisitos Para brindar Servicio A empresas De nivel Transnacional Dentro De nuestro Portafolios De experiencia Podemos destacar Residencias En Lombas De Angelópolis Desarrollo Habitacional Aguadalupana 2 Mantenimiento Nacional De Grupo Warm Estadio De Béisbol De la Ciudad De Puebla Tren Suburbano De la Ciudad De Guadalajara En Jalisco Diseño Y construcción Del Centro De Operaciones SMC Corporation Construcción Del Helipuerto Del Hospital Ángeles Y restauración Del Teatro De la Ciudad De Puebla Entre otros Algunos De nuestros Clientes Son Audi Porsche TV Azteca WAP Grupo Walmart Instituto Nacional Electoral SMC Corporation Gobierno Municipal De Puebla Compartamos Banco Y Vinex En proyectos Y construcciones Pinzón Nuestro activo Más valioso Es la satisfacción Total De nuestros Clientes Aliados Estratégicos En edificación De nuestro Prestigio Nuestra mejor Carta de Recomendación Por eso Somos La Fuerza De la Experiencia De la